Cierra la magia que tiene en tus ojos y esos truquitos para enamorar Tu pensé dulce, salto alto y de tu hechizo no puedo escapar Que ya no tengo de buscarte y de volverte a besar Por más que traten de alejarte, creo que conmigo tú te vas Yo solo quiero que confías en mí y seas pariente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor Señora la poderosa, mi supernova, la que una sonrisa me roba Tremenda goma, solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba, nos incomoda la baby Es una fantera, yo soy su casaroba Escápate conmigo, no te lo hayas decido Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Saber que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Es que yo quiero un poco más Tú rica de estudios Es el sabor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más Tú rica de estudios Es el sabor de tu piel Es el que yo quiero probar Ozuna, mi mente descontrola Y si la llama, ella me dice que en la busque que to' sola Que no hay tiempo, pero haciendo no se demora Si le fallo, que tranquilo Porque no se enamora, tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra baby de tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, eso me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te risa la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te risa la piel Cuando entramos en calor Señorita de sencillo Todos los vemos por ustedes Montepoderoso, nobreo, costuna What did you think your record? Los legendarios Vaya el químico Otros niveles musicales Vaya el químico 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 Vaya el químico